Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por tus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, río mío Mío, dame Sueños, dame Que quiero vivir Música 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 Un nombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras De mi resolución Que lo sepa todo el mundo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al año En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy engañado, me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra artillana Donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Quien te vive de esta raza Y si a mi me meten preso Barranquilla a mi me saca bomba En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero tú En Barranquilla me quedo En la arenaza me quedo En Barranquilla 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 me quedo Estuvo mejor, ¿no es cierto? Claro, ahora sí. Estuvo mejor, ahora sí. Ya se ha muerto mi abuelo, tomando trago, tomando mazato. Ya se ha muerto mi abuelo, tomando trago, tomando trago, tomando trago. Goza mi ritmo, mi ritmo calladino, con barretto y bilindoro. Sabor a selva. Sabor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!